Ha llegado el momento del matrimonio igualitario en nuestro país. Con estas palabras sorprendía al presidente Sebastián Piñera, tanto a su bancada como a la oposición, al anunciar que el proyecto de matrimonio igualitario que en Chile lleva años dormido en el Congreso será retomado con carácter de suma urgencia. Esto fue muy destacado por algunos sectores de la oposición. Para algunos fue la única cosa positiva de este último discurso, en el que el presidente Sebastián Piñera también pidió perdón a las personas a las que las ayudas sociales por la pandemia llegaron de forma tardía y anunció la creación de una unidad especializada en derechos humanos dentro de la Fiscalía que estará a cargo de investigar y poder sancionar de la manera adecuada las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el estallido social de octubre de 2019 y en los meses posteriores. El presidente también anunció que se incrementará la financiación del Instituto Nacional de Derechos Humanos que jugó un rol fundamental en perseguir y denunciar estas violaciones a los derechos humanos. Son las líneas más destacadas de la última cuenta pública de Sebastián Piñera que se realizó este martes desde Valparaíso y en el que repasó lo que han sido los hitos de su mandato y también anunció cuáles eran sus prioridades para lo que le queda por delante. Apenas 10 meses de gobierno de su último segundo mandato.